primeramente debes que perdonar porque es un mandato ya tienes que hermana si tú tienes algo ahorita en tu corazón ponte a pensar tengo algo en contra de alguien eso es fácil tú sabes que cuando mencionas a cierta persona y te da como una cosa aquí o aquí en tu mente y no quieres escuchar ese nombre verdad o de tu mismo esposo de algo que te hizo verdad tú sabes que tienes algo en tu corazón y no tenemos opción hermana si tú quieres agradar a dios tenemos que perdonar porque es un mandato colosenses 3 3 hermana dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacerlo vosotros wow o sea que va a haber personas